En el sector de Chalecha, ahora que hacen de por arriba, el que despeja es ahora Ontaneda, balón que le va a quedar a Marco Montaño. Marco Montaño va por dentro con Giancarlo de Estacio, aquí aparece Jan, la va a cambiar por la azul. Gracias, Tapiero, aquí está el colombiano, Steven, entrega ahora para Marco Montaño que juega por la diestra, el remate de Vergés, remata de forma de... Que se viene ahora Caicedo, la va a jugar para Giancarlo de Estacio, Estacio que la juega para Marco Montaño, va a levantar el centro, Montaño, le vuelve por alto ahora Juan Cruz González. Falso, duda, va saliendo y después se queda, ¿no? Y a veces cuando eres portero, en la duda terminas pagando el licar. Se viene Musurruna, el guantazo por Pará. Ponerse en ventaja, siente que lo merece y creo que todos sentimos que lo merece, pero bueno, esto es de completar y la verdad es que Aucas ha generado. Este es Tapiero que ya la juega para Elian Caicedo, Caicedo para Vergés.